Ante el poco esfuerzo por parte del Ministerio Público en las investigaciones por la desaparición de una niña en Dajabón, sus habitantes se lanzaron a las calles. Están exigiendo una respuesta sobre este caso, como nos cuenta Ramón Medina. Continúa la angustia y la preocupación entre los habitantes de la comunidad Los Miches del municipio fronterizo de Dajabón ante la desaparición de una niña de apenas un año y seis meses, ocurrida desde el pasado domingo en horas de la noche. La desesperación de decenas de personas que residen en la comunidad ha provocado que se lancen a las calles en protesta debido a que según estos, las autoridades del Ministerio Público se han mostrado indiferentes ante la situación y no han acudido a la comunidad a investigar lo ocurrido. La policía viene a tener tirado lágrimas, bomba lágrimas, no nos están apoyando, no tenemos acuerdo ni apoyo de la policía, ni de la fiscal tampoco, la fiscal no nos daba apoyo, no hemos visto la fiscal desde domingo a las ocho de la noche, justicia. Toda la persona, toda la persona que le da respuesta a cada comunidad, necesitamos que usted se reúna con la fiscal para que nos dé explicación de qué es lo que está sucediendo con las niñas. La fiscal, aquí hay bastantes autoridades, de por Dios, señores, cada uno de aquí tengamos hijos. La fiscal lo que manda a decir que le den chance hasta el lunes porque tiene mucho trabajo. Se puede pelear otro, se puede pelear otro. No vamos a esperar, la huelga apenas, apenas comienza porque estamos en una huelga pacífica. De mañana para adelante, la fiscal y la gobernadora son responsables de lo que pase en los miches. A cinco días de la desaparición de la niña Rosana Núñez Muñoz, aún se desconoce el paradero de la misma y por el hecho la Policía Nacional ha detenido a varias personas, entre estos el padre y la madre de la menor. Nuestro como comunidad es que las autoridades están muy flojas porque apenas con una niña ya desaparecida del domingo, apenas con un año y seis meses, esto es deprimente. Y poniendo honorario, que a la tres, que a la dos, que a la tres, que a la diez. ¿Por qué? Pero, porque no había orden de arreto, tampoco han hecho nada. Ayer agarran gente porque nosotros tuvimos que decidirnos y venir a meterle candela a ese pedacito ahí, para que entonces viniera la policía y agarrara a el que había que agarrar. Pero todavía quedan más sueltos porque, y lo que se fueron. Según ha expresado la madre, su hija se encontraba durmiendo en una habitación, donde la había dejado para ir a comprar supuestamente una funda de leche. En Dajabón, capital de la frontera, para CDN, Ramón Medina.